¿Qué es la diferencia entre los números enteros y los números enteros? Por lo tanto, la resta de números naturales solamente es posible si a una cantidad grande le vamos a quitar una cantidad pequeña. En el mundo de los números enteros no es así, porque en los números enteros hay cantidades negativas, hay cero y hay cantidades positivas. Entonces, en el mundo de los números enteros, cuando las dos cantidades que están operando tienen el mismo signo, se dice que se suman, es decir, se agregan, se juntan, se reúnen, se simplifican para formar una cantidad más grande con el signo que tienen ambas cantidades involucradas. Mientras que cuando las cantidades tienen diferente signo, entonces hay que establecer una diferencia y es la palabra diferencia la que equivale a resta. Si cuando vamos a hablar de la resta de enteros, pues vamos a entrar en un conflicto a la hora de considerar el problema de la suma de enteros simultáneamente. Por ejemplo, cuando vamos a decir el entero más 5 más el entero más 3, vamos a tener que proceder con cautela a la hora de cancelar los paréntesis, porque no podemos operar simple y sencillamente con los paréntesis separando los números. De una manera parecida sucede con la operación que dice más 5 menos más 3. Para cancelar el paréntesis o sacar los números de paréntesis, simplemente hacemos la operación de multiplicar el signo que está adelante por el signo que está adentro. El signo que está adelante en este caso es positivo, no está escrito, decimos más por más nos daría más. Y delante del otro paréntesis también tendremos el signo más, multiplicado por el signo más nos daría más. Entonces los números salen de esta forma. Y la operación nos queda como más 5 más 3. Con la otra operación sucede un cambio, porque al multiplicar el signo que está adelante del paréntesis donde está el 5 más por más nos daría más. Pero al multiplicar el signo que está delante del segundo número, en el paréntesis donde está el segundo número, tendríamos que aplicar las reglas, nos daría menos. Y la operación quedaría como más 5 menos 3. A la hora de resolver la operación de suma, en este caso nos quedaría más 8, porque los dos números tienen el mismo signo. En el otro lado, al hacer la operación, que ya en este caso ya efectuamos la resta, porque ya hicimos la aplicación del signo de resta sobre el signo que está adelante del número que está en el paréntesis. Ahora nos queda más 5 menos 3. Tendremos que hacer una diferencia y el resultado es más 2. Observemos ahora la situación cuando a un número cualquiera le vamos a sumar un entero negativo, o bien cuando a un número cualquiera le vamos a restar un entero negativo. En este caso, el primer entero sale sin cambio de signo, pero cuando sacamos el entero del paréntesis, sale con el signo que tiene adentro del paréntesis. Esto es debido a la multiplicación de los dos signos. Más por menos nos da menos. Entonces, resumiendo, el número sale del paréntesis sin ningún cambio de signo. En el segundo caso, el primer número sale sin cambio de signo, porque adelante tiene un signo invisible o signo positivo. Pero el segundo número sale con signo cambiado. Habiendo estado como negativo adentro del paréntesis, sale con signo positivo, porque el signo que está adelante del paréntesis, el signo de resta, le obligará a salir pero con signo cambiado. Por esta regla de multiplicación, menos por menos nos da más. Y en el lado de la suma vamos a tener dos números con signo contrario, un positivo y uno negativo. Se tendrá que establecer la diferencia entre ambos, ganando el positivo con un resultado de dos positivos. Mientras tanto, vamos a ver que del lado de la resta nos quedan dos números con el mismo signo y se tendrán que juntar, formando un número positivo mayor, en este caso, porque los dos son positivos. Y nos quedará el resultado más ocho. La pregunta es por qué sucede esto en la operación de suma o de resta de enteros. No es lo mismo en el caso de la suma de enteros o de la resta de enteros. Hay reglas que modifican los resultados a los que estamos acostumbrados. Veamos el siguiente caso. A un número negativo le vamos a sumar otro número negativo y del otro lado a un número negativo le vamos a restar un número negativo. A la hora de cancelar paréntesis o, dicho de otra forma, a la hora de sacar los números de paréntesis, vamos a ver que este, por tener un signo positivo delante, sale sin cambio de signo. Este, por tener un signo positivo delante, sale sin cambio de signo. De tal manera que afuera de los paréntesis, ambos números van a tener el mismo signo. De este lado, en el primer paréntesis, el primer número sale sin cambio de signo porque adelante tiene un signo positivo invisible. El segundo número sale con cambio de signo, es decir, con el signo contrario al que tiene adentro del paréntesis debido a que adelante tiene un signo negativo. En el lado de lo que nosotros estamos acostumbrados a llamar suma, vamos a tener que unir los dos números negativos en un solo número negativo como menos ocho. En este caso, estamos uniendo. O dicho de otra forma, estamos sumando. ¿Por qué se hace esto? Porque en el mundo de los números enteros, se suman las cantidades que tienen el mismo signo, mantienen su signo. Mientras que en el otro lado, vemos que hay una diferencia de signo negativo porque cuando las dos cantidades tienen diferentes signos, se tiene que hacer una diferencia. Y se tiene que colocar el signo del que tiene la diferencia a su favor, en este caso, el menos cinco. Y se tiene que colocar numéricamente la diferencia. Para aclarar esta situación, tendremos que recordar que los naturales y los enteros no son el mismo conjunto de números. Los naturales, todos los números que están en el conjunto de los números naturales, son positivos. Por lo tanto, la suma de dos números naturales siempre va a ser positiva. En el caso de la suma de los números enteros, los enteros tienen números negativos, el cero y números positivos. Entonces, en el mundo de los números enteros, se van a sumar siempre los números que tengan el mismo signo. Es decir, se sumarán dos números negativos o se sumarán dos números positivos. Si suman dos negativos, tendrán un número negativo más grande. Y si suman dos positivos, tendrán otro número positivo más grande. Hablando de la resta, en el mundo de los números naturales, que son todos positivos, la resta de los números naturales solamente es posible cuando el minuendo es mayor que el sustraendo. Es decir, cuando a una cantidad grande le vamos a quitar una cantidad más pequeña que ella. Por el contrario, en el conjunto de los números enteros, se hará una resta de números enteros. Y resta, en este caso, quiere decir diferencia. Cuando los números tienen distinto signo. Más allá todavía, la resta de los números naturales es básicamente la operación opuesta a la suma. Si la suma es agregar, la resta es quitar. Por su lado, en el mundo de los números enteros, vale lo mismo que en el mundo de los números naturales. Es decir, la resta en el mundo de los números enteros es la operación opuesta a la suma de los números enteros. Pero adicionalmente tiene otra característica. Y es que decimos en el mundo de los números enteros que la resta es un caso especial de la suma. Y esta regla, esta identidad o esta identificación para la resta va a seguir manteniéndose con los números racionales, con los números irracionales, con los imaginarios, con los reales y con los complejos. Gracias. 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 Gracias.